Antisociales detenidos operaban en el Alto, bolivianos y peruanos. La policía en el Alto detiene a dos atracadores y cogoteros de nacionalidad peruana. Serán remitidos a una audiencia cautelar. Quedó evidente que algunos ciudadanos peruanos y colombianos ingresaron al país para delinquir, aprovechando las fiestas de fin de año. No se trata del primer caso en el que extranjeros fueron capturados por la policía en el Alto. El mismo que responde a los nombres de Roberto Vargas Quispe y Adrián Huaricori. Estos sujetos están dedicados a cometer ilícitos y cuyo modo operandi es de hacer vigilancia, seguimiento a todas aquellas personas que realizan transacciones bancarias, es decir, que recogen dinero de las entidades bancarias para posteriormente ser estos interceptados. El Ministerio de Gobierno no pudo concretar la posibilidad del intercambio de información acerca de peruanos y colombianos con antecedentes delictivos, debido al rechazo de las autoridades de estos países. Así lo informó anteriormente el Ministro de Gobierno. Entre tanto, los últimos dos peruanos capturados serán puestos a disposición del Ministerio Público. Es así que en la calle 2, entre la avenida 6 de marzo, en circunstancias en que hacían seguimiento a unas personas, es que son sorprendidos y aprendidos prácticamente por investigadores de la División Propiedades.